...que terminó con el resultado de 3 a 2 favorable al conjunto de Víctor Espada. El Valencia encarriló muy bien el encuentro, y por si fuera poco, al gol de Toni siguió enseguida, 3 minutos después, otro tanto de los visitantes, el conseguido por Roberto aprovechando un centro de Tomás. El 2 a 0, en los 4 primeros minutos de partido, permitió al conjunto valencianista jugar con tranquilidad. Sin embargo, el Deportivo de la Coruña no arrojó la toalla en ningún momento, y puso a prueba a Jempérez tratando de reducir diferencia. La actuación del cáncerbero valencianista impidió que los de casa fueran al descanso con algún tanto a su favor. Durante la primera parte del encuentro, el Valencia dominó sobre el cerce, controló el juego y lo hizo bonito, gozando de varias ocasiones para aumentar su ventaja, como con ese tiro de tono. Sin embargo, la oportunidad más clara de todas se produjo poco antes del descanso, cuando Pened robó un balón a la defensa local. Su centro no pudieron aprovecharlo, Nando en dos ocasiones, ni Tomás, que envió el balón al larguero. Al final fue Jorge el que se hizo con el esferio. Con 2 a 0 se llegó al descanso. Ya en la segunda parte cambió por completo la decoración del partido. En los primeros 45 minutos fue el Valencia el que dominó, después de la reanudación pasó por momentos de apuro, y poco faltó para que se le escapara la victoria. Un remate de Toni a centro de Tomás fue el único peligro que el Valencia llevó al área local, además del gol de Bosque. El Deportivo de la Coruña, por su parte, apretó de firme el acelerador y consiguió reducir diferencias con un gol de Villa, que remató a placer el centro de Múpica. El Valencia hacía agua y los de casa se aprovecharon del desconcierto visitante para empatar el encuentro. En el minuto 68 con este tanto de azón. La eliminatoria estaba igualada y los locales eran un auténtico betaval que continuaron presionando el portal defendido por Sempere. A punto estuvieron de lograr adelantarse en el marcador, después de saque de Sina. Nuevamente Sempere consiguió retener el esferio. Y una vez más el canserbero valencianista en acción, ahora a disparo de Uraldo. El Valencia se veía superado por sus rivales, pero en uno de los escasos contragolpes de esta segunda parte, Bosque consiguió desnivelar el marcador y estableció el 3-2 definitivo con que terminó el encuentro. Un resultado positivo para los de Víctor Espárrago, que ahora esperarán el encuentro de vuelta del próximo día 27 en el Luis Casanova, ya de la primera... ¡Gracias!